El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde por cierto está la colección completa de Gerencia para Todos, todos los programas de radio y televisión. Hoy vamos a continuar conversando sobre la máquina financiera. Vamos a conversar sobre el nivel 2. Recuerden que en el nivel 1 la máquina financiera consiste en tener un sueldo, estar empleado y a través de ese empleo legítimo obtener un sueldo. Ese sueldo generalmente va a ser fijo. En el nivel 2 la máquina financiera, tú vas a construir un emprendimiento. Para ello, es necesario que previamente hayas hecho un apartado para invertir esos recursos en un emprendimiento que debe ser legítimo, totalmente legal. Para ampliar la capacidad de generación de dinero, además con la nueva generación de servicios a la colectividad. Debes crear un producto o servicio que sea necesario para la gente. Esta máquina financiera, muchos emprendedores a nivel mundial lo realizan aplicando el primer factor de producción, que es el conocimiento, la formación previa que tienes para el trabajo. Y, algo muy importante, al satisfacer las necesidades de la colectividad, debes competir con otros emprendedores. Por eso, tu producto y servicio debe ser muy distinguible, debe tener cualidades únicas, lo que luego te va a permitir realizar el nivel 3 de la máquina financiera. Así que, comienza y arranca tu máquina financiera aquí en Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos.